La colifata transmite en la 100.3 hace ya muchos años y nos enteramos estos días por medios periodísticos, únicamente por medios periodísticos, por varios, que otra radio conocida estaba a punto de desembarcar en la 100.3, lo cual nos sorprendió a punto tal que nos llevó a simplemente hacer un comunicado dando cuenta de esta sorpresa y de esta preocupación y salir a contar que la colifata después de 33 años y siendo la primer radio en el mundo que transmitió desde un psiquiátrico y que sigue transmitiendo, está más viva que nunca. Radio La Colifata tiene una frecuencia otorgada por el ENACOM que a lo largo de estos 30 años pasó por distintos periodos y momentos y en el 2019 obtuvimos la licencia definitiva. Eso implica que el 100.3 es para uso de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, La Colifata, Salud Mental y Comunicación. Y lo que queremos es, en todo caso, alertar, marcar la preocupación, no atacar a nadie, no tenemos nada contra la radio que quiere venir a nuestro lugar, no tenemos nada contra ninguna de las personas que están siendo mencionadas en los medios, de hecho valoramos, nada, nada contra de nadie si la afirmación de lo que hacemos. Y lo que hacemos, sobre todo, siempre merece ser protegido, pero en este contexto actual, si no hay un espacio, una especie de refugio para multiplicar posibilidades para la salud, en momentos donde nuestra población desde hace ahora y desde hace muchos años venimos sufriendo enormemente, no, o mejor dicho, sí, desarrollemos estos proyectos, comuniquémoslos, abramosnos a la comunidad, abramosnos a esta otra radio, si quieres, o a los miembros, si quieren venir a hacer programas de radio, lo que quieran, pero nosotros estamos aquí y nos vamos a quedar aquí. O sea, nosotros trabajamos con colectivos de personas que tienen experiencias psiquiátricas, pero que cuando logran salir del hospital, no tienen recursos económicos para sobrevivir. Entonces, fuimos mutando muy lentamente hacia un proyecto que, además de desarrollarse terapéuticamente, además de generar vínculo, lazo social, tiene que ayudar a generar dinero para que estas personas puedan sobrevivir una vez que salen. Y es así que hace un par de años que empezamos a desarrollar emprendimientos productivos bajo la lógica del cuidado, y el cuidado tiene que ver con el cuidado también del medio ambiente y la promoción de otros grupos y actores que se están reuniendo para buscar soluciones frente al problema de la pobreza. De los locos siempre se dice, bueno, se lo interna cuando alguien es peligroso para sí y para tercero. Bueno, bueno, desde la colifata venimos desarrollando un proyecto que se llama Productivos para sí y para tercero, donde los mismos colifatos en talleres identifican emprendimientos productivos de distintas zonas del país que lo lleven adelante grupos que estén en situación de marginalidad, que suelen sufrir la estigmatización, pero que se reúnen para producir algo. Y si eso que producen es en el cuidado de las relaciones entre las personas y en el cuidado del medio ambiente, los colifatos le otorgan el sello colifato. ¿Y tiene que ver esto con una noticia de una frecuencia que se va a instalar con nosotros? Tiene que ver. ¿Por qué? Porque estos colifatos empiezan a comercializar en sus tiendas móviles estos productos y a través de todo un trabajo audiovisual ponen en valor los emprendimientos productivos de estos terceros a través de los códigos QR. Estábamos en eso, nos estábamos por ampliar en esta lógica. Nos vamos a mudar al barrio de San Telmo, a una pulpería hermosísima que se llama Quilapán. Ese lugar va a pasar a llamarse Colifata. Y Colifata va a ser un restaurante, Colifata va a ser un almacén de ramos generales con productos éticos sustentables. Los colifatos van a ser esos actores que van a poner en valor lo que muchas otras organizaciones y colectivos realizan en el cuidado de lo propio y en el cuidado del medio en el que viven. Y para eso necesitamos nuestro corazón. Y nuestro corazón es el 100.3. Hace muchos años que estamos transmitiendo desde esa frecuencia. Entonces vamos a armar un estudio multi-streaming. La gente nos va a poder ver de modo moderno, como se ve ahora. Radio, tele, escenografía. Una escenografía del 1800 porque es un museo ese lugar. Es una belleza. Pero también nos van a seguir escuchando por antena.